Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto porque sea el cielo azul Y yo para que no me ensucie en el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto porque el mundo sea feliz Yo canto para que los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Yo canto para que los niños que hacen la voz Yo canto para que los niños que hacen la voz